Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hacer el siguiente análisis del siguiente intro pack que el que toca es el Marduk el intro pack que es negro, rojo, blanco, rojo, blanco, negro como queráis decirlo y este sí que tiene, a diferencia de otros intro packs que no tienen muy muy definido el estilo de juego en este sí que está totalmente definido, es un mazo agresivo por todos los lados otra cosa ya después que sea mejor o peor, eso no tiene ya, no influye en el sentido de que es un mazo totalmente agresivo ya lo veréis, bueno evidentemente el color principal es el rojo y es la característica fundamental de este color, que sea agresivo por ello aunque sea un tricolor pues al ser el rojo el principal color pues en este caso también se cumple que es agresivo, muy agresivo bien, el mazo Marduk se basa en la mecánica Ray en español pues otra vez no me acuerdo cómo es no sé si es igual o mal, el caso la mecánica ya la veréis consiste en que si has atacado este turno con alguna criatura pues se activan otras habilidades en otras criaturas cuando entran en el campo de batalla pues por ejemplo pues aquí tenemos uno por ejemplo cuando este señor entra al campo de batalla si has atacado con una criatura este turno él pone una ficha 1-1 guerrero en el campo de batalla por ejemplo ya veremos los diferentes casos que tenemos en este mazo bien, comenzamos el análisis por la base de mana antes de pasar estas cartas de mana destaca que todos los demás tienen 26 este tiene 25 tierras por lo que ya vemos que que sí que es solo una menos pero que debido a lo rápido que es debido a los costes bajos que va a presentar pues no va a necesitar tanta una base de 26 sino que una 25 en principio llegaría bien, en primer lugar nos encontramos con los Bloodfell Caves es una tierra dual que entra girada y que ganas una vida cuando entras al campo de batalla giras y añades uno negro o uno rojo después nos encontramos con 8 montañas tierras básicas la Nomad Outpost que es la tierra triple de este clan que entra en juego girada y añade un rojo, un blanco y un negro yo creo que quizás debería haber 4 en cada event deck perdón, 4 en cada intro pack debería haber 4 de estas quizás en este no tanto porque como entra en juego girada bueno, bueno, y que en este mazonesitas velocidad pues quizás en este está bien así pero en los demás yo creo que debería haber las 4 de estas es una infrecuente, no es cara así que no, no sé después nos encontramos con 5 llanuras que son tierras básicas un Scout Barns que es la tierra doble blanca-negra que entra en juego girada y ganas una vida cuando entras al juego 7 pantanos más tierra básica y el Windscale Crack que es la tierra doble roja-blanca que entra en juego girada y ganas una vida cuando entras al juego tiene un coste un poco alto pero sus habilidades son su habilidad fundamental es buena por 5 2 sin color un rojo, un blanco, un negro un 2-2 que tiene prisa así sería mala pero cuando este señor ataca las criaturas que hay controles ganan golpear primero y death touch hasta el final de turno es decir que todas las que sean bloqueadas no van a morir y todos los bloqueadores van a morir es decir tú tienes una 1-1-1 en el campo de batalla y este señor el Anker Shanker atacan los dos con lo que las criaturas que controlan ganan golpear primero y death touch te bloquea un 8-8 a la 1-1 está muerta y la tuya no ¿por qué? porque golpeas primero y tienes death touch entonces cualquier daño que le hagas si es suficiente para destruir dicha criatura da igual que tenga 1000 de defensa exactamente igual el attack te bloquea un 8-8 tú con tu 1-1 golpeas primero death touch adiós al 8-8 y se acaba otra cosa por eso es buena el Anker Shanker es lo que tiene o no te bloquean y entonces pasa directamente todo el daño o bien haces estragos en sus cartas en sus bloqueadoras es así después tenemos llevamos dos Borderland Marauder que es por 2-1-1-2 uno que es rojo y otro incoloro que cuando ataca obtiene más 2-0 hasta el final del turno entra en este mazo pero bueno es de M15 es como un de M15 entra porque bueno porque es por 2-1-3-2 al atacar y como siempre vas a atacar en este mazo pues es por 2-1-3-2 pero es lo que tiene tampoco tiene más después tenemos un Carrion Crow que es una 2-2-3 que vuela y que entra en el campo de batalla girado bueno esta es una de las cartas a quitar en el momento en el que podamos sin duda no no sé no la veo si tuviese prisa o no sé pero es que por encima no es que no tenga prisa es que entra en el campo de batalla girada es decir ni puede bloquear en el turno en el turno del oponente al siguiente al que entra no sé no 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 me convence después llevamos un Firehawk Cabal 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 1-1-1-1 que pagando 3-5IGHT y en rojo obtiene más 2-masters y gana hasta final de turno por un 1-1-1-1 lo tienes en cualquier sitio y después la habilidad es muy cara una carta a cambiar sin duda después llevamos dos Goblin Rock Rider que es por 3-1-3-2 que no tiene habilidades tiene un 15 también otra carta que se puede sustituir perfectamente llevamos un Gurmac Swifting por 2-1-1-2 que vuela, tiene daño al primero y tiene prisa pues por ejemplo aquí tenéis una carta para cambiar el carry on crowd por ejemplo aquí lo tenéis después tenemos un Mardu Headblade que es el por 1 1-1-1 que si pagas un negro pues gana de tacha hasta final de turno este señor si atacas de 1 normalmente pues no te lo van a bloquear pero si te lo bloquean pagas 1 y le destruye la criatura que te bloquee es lo bueno que tiene Mardu Headblade llevamos 2 por 3-1-2-3 que es la que leímos antes que tiene raid y cuando este señor entra al campo de batalla si has atacado con una criatura antes de este turno pon un guerrero 1-1 ficha en el campo de batalla si puede valer puede entrar después vamos en Mardu Rockriver es por 5-1-5-4 que siempre que ataca una criatura objetivo no puede bloquear este turno por 5-1-5-4 bueno teniendo en cuenta que 3 son de distintos colores pues no sé yo quizás cuesta un poco meterla no sé no lo sé habría que probarla en el mazo después llevamos 2 Mardu School Hunter por 2-1-2-1 que entra en el campo de batalla girada pero que cuando entra en el campo de batalla si has atacado con una criatura este turno el oponente se descarta una carta es decir es decir que cuando esta entra en juego el oponente se va a descartar una carta porque con este mazo se supone que vas a atacar todos los turnos es una buena carta está muy bien después llevamos 2 Mardu Workshirker me encanta mi pronunciación por 4-1-3-3 son un rojo y 3-5-2 y tiene raid cuando este señor entra al campo de batalla si has atacado con una criatura este turno agregas un rojo, un blanco y un negro a tu reserva de semana pues está muy bien si lo metes pronto pues te puede dar después mucha versatilidad perdón después te puede dar versatilidad ese turno te entra el fin y al cabo te está entrando por 1-1-3-3 es lo que está pasando bien después llevamos un Necrojones Coodle por 3-1-3-3 es que vuelan y cuando entras en un juego pierdes 3 vidas esta carta sobra en este mazo no es mala no estoy diciendo que sea mala en absoluto pero esta criatura esta carta yo creo que sobra aquí al igual que el Carrion Grow por ejemplo o al igual que no sé esta carta yo creo que sobra lo que buscamos con este mazo es criaturas con prisa criaturas que o bien con prisa que golpeen primero por ejemplo o que dañen 2 veces o no sé esta que sí es una 3-3 que vuela que posiblemente no te puedan bloquear si no tienen nada que vuele pero no sé no lo acabo de ver en este mazo después llevamos un Timely Hornmade es un por 4 uno de ellos blanco y tres incolores una 3-2 que tiene Raid que cuando este señor entra al campo de batalla si has atacado a una criatura este turno devuelve de tu cementerio al campo de batalla una carta de una criatura con coste mala de 2 o menos si este mazo estuviese bien construido pues la gran mayoría de las cartas perdón la gran mayoría de las cartas entraría entrarían volverían al campo de batalla la gran mayoría porque deberían tener costes bajos después tenemos un Valley Dasher es una por 2-1-2-2 uno de ellos rojo y uno incoloro que tiene prisa y que ataque cada turno si puede es decir es un kamikaze pero por ejemplo esta sería una de las que podrías volver con el Timely Hornmade al campo de batalla una vez muera porque este va a morir pronto se supone después tenemos el Warning Aspirant dos copias de él una por 2 una 2-1 uno de ellos rojo y uno a blanco que tiene Raid cuando entra al campo de batalla le colocas un contorno a su más uno sobre ella si has atacado con otra criatura este turno es decir lo lógico será que por 2 sea una 3-2 y que no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza uno o menos pues está bien esta está está muy bien esta entra perfectamente en este mazo sin duda alguna ahí la tenemos y con esta terminamos las 21 criaturas que llevamos en este mazo después pasamos a otros hechizos llevamos un Arrow Storm por 5 2 rojos y 3 incoloros hace 4 puntos de daño a la criatura objetivo o jugador y con Raid si has atacado con una criatura este turno en vez de eso hace 5 puntos de daño a la criatura o al jugador objetivo el daño no puede ser prevenido por eso son 5 puntos que le das seguro después llevamos el Bring Low por 4 una de ellas roja y 3 incoloros Bring Low hace 3 puntos de daño a la criatura objetivo si la criatura objetivo tiene un contador más uno más uno sobre ella el Bring Low le hace 5 puntos de daño en vez de 3 pues esto es por ejemplo contra un mazo Zapzan sin duda alguna esta es evidente un poco caros ambos tanto el Arrow Storm como el Bring Low pero bueno siguen la tendencia que ha marcado Wizards de costes altos y bueno después llevamos un Crackling Doom que es la segunda rara de este mazo la primera que es Shanker que comentamos ya casi al principio por un rojo un blanco un negro Crackling Doom hace 2 puntos de daño a cada oponente cada oponente sacrifica la clasifica perdón cada oponente sacrifica la criatura con la mayor fuerza que tiene o que controla que controla pues bueno está bien el si el precio está bien o sea el coste en mana pero bueno no es que no es que esté mal en este mazo es que yo el Crackling Doom este no lo acabo de ver como una rara en la edición pero bueno pero vale dejémoslo ahí después vamos el Cripling Blight o Runa un encantar criatura que la criatura encantada tiene menos uno menos uno y no puede bloquear pues un semi-removal podríamos llamarlo así si es una 1-1 pues la matas si es una 2-2 pues se queda en un 1 que no puede bloquear si es una 3-3 se queda en un 2-2 que no puede bloquear bueno digamos que esta se puede cambiar perfectamente por otra después vamos el Flesh to Dust que es un removal carísimo muy caro creo yo por 5 destruye la criatura objetiva y no puede ser regenerada por 5 2 negros y 3 incolores si quieres mejorar esto en los comentarios de otro vídeo me preguntaron un compañero que podría cambiarse por ejemplo por la caída del héroe por la caída del héroe que es por 3 2 de ellos negros y una y una incolora destruye la criatura o playswalker objetivo por ejemplo o en este mazo también podría entrar porque es el uterent es lo normal es que lo metas en en el mazo en los colores del mazo pero lo puedes meter en este perfectamente porque es negro y blanco son 2 incolores negro y blanco exide a la criatura objetiva creo que es lo que dice el texto es más barato el uterent evidentemente está por 1,80 más o menos en mkm y la caída del héroe está por 4,50 más o menos es de teros creo que es la edición después llevamos el hit ray es por un negro y x incolores hace x puntos de daño en la criatura objetiva es decir es para cargarte una criatura en concreto un hordeling outburst por 3 pones 3 fichas goblin 1,1 en el campo de batalla bueno nada déjemoslo aceptémoslo un lightning strike por 3 a 3 puntos de daño en la criatura juego objetivo volvemos a lo que comento siempre siempre que metamos esta esta carta como mínimo meteremos 3 copias si no no metemos ninguna no por nada sino porque esta carta es que es buena o sea es buena no para que si si quieres meter una pues métela si quieres meter dos métela pero lo lógico es que metamos 3 o 4 para que nos toque o sea porque es buena o sea es un rayo en la cabeza del objetivo que te hace 3 puntos y ya está y otra cosa después llevamos el mardubaner que es un artefacto que te da por 3 y te agrega como siempre los colores del clan rojo, blanco, negro en este caso y por un rojo, blanco, negro girar y sacrificar robas una carta que en el late game pues te viene muy bien seguro después tenemos un marducharm el sortilegio mardub que es por un negro en blanco por un rojo en blanco en negro eliges una haces 4 puntos de daño hacia tu objetivo pones 2 criaturas guerreros blancas 1-1 en el en el en el campo de batalla y ganan el first strike hasta el final del turno como es un instantáneo pues es para bloquear es para lo que ganan el first strike hasta el final del turno y después tenemos la tercera opción que es lo ponen en la carta y coges una carta no criatura no tierra de ahí y ese juego descarta esa carta después tenemos el rise de alarm un clásico de los clásicos es un para poner dos soldados blancos en el campo de batalla 1-1 por 2 carta muy utilizada en varios formatos en modern se usa en los en los mazos de poner fichas no es que sea lo mejor pero es bueno o sea tampoco es que haya muchas cartas mejores para poner dos fichas o no es así después tenemos el smite de monstruos es por 4 1 blanco y 3 incolores destruye la criatura objetiva de fuerza 4 o más un remover para bichos grandes caro pero bueno que lo destruye y por último le damos 2 trumpet blast que es un instantáneo por 3 un rojo y 2 incolores las criaturas atacantes que obtienen que las criaturas atacantes controladas obtienen más 2 master hasta el final de turno pues de estar en un mazo como este podríamos llevar otra copia más incluso 4 quizás ya sea excesivo pero 3 estarían y así termina el análisis de este de este intro pack es lo que tiene bueno pues podría ser mejor por el mismo valor pero bueno es divertido jugar hasta cierto punto está bien necesita sus mejoras sus cambios hay algunas cartas que no pegan ni con cola pero bueno no está mal del todo y nada después de este nos queda tan solo ya el el Sultai creo que es el el intro pack Sultai que es el de la mecánica de él que vamos a analizar después en el siguiente vídeo y nada espero que os haya gustado mucho este que os haya servido para haceros una idea de lo que es este mazo y eso si os ha gustado un like compartirlo ya sabéis lo de siempre y nada nos vemos en el en el siguiente análisis que será del quinto intro pack que falta hasta ahora hasta luego un saludo un saludo